Muy bien, pues muchas gracias Alberto además por ajustarte matemáticamente al tiempo y ahora le pasamos la palabra a Daniel Paol del Valle que es director, como comentaba antes, director de acceso inmobiliario de Telefónica y creo que vas a utilizar transparencias. Buenos días a todos. La verdad es que, como decía Alberto, es un placer estar aquí con vosotros y volver a la escuela. Desgraciadamente venimos en mucho tiempo y la verdad es que da gusto estar aquí y ver a la gente y estar con vosotros. Gracias. Como tengo unas puntas transparencias, voy a pasar rápidamente a los temas. La visión que voy a intentar transmitir es una visión de operador y una visión sobre todo de red, que es a la parte donde dedico mi actividad, en particular y sobre todo en la parte de acceso, que es donde se desarrolla la mayor parte de las inversiones que comentaba antes Alberto. ¿Qué está pasando con las redes? Digamos que hemos pasado de unas redes en las que para lo que servía la red era para dar voz o para dar datos, a unas redes que lo que nos tiene que servir es para dar servicios a todo el nuevo elenco de necesidades que están surgiendo en el mundo digital. Hemos pasado a que la red sea la base para dar el servicio de conectividad a todas esas necesidades, desde las redes, los lugares inteligentes, a ser un medio por el que vamos a transmitir vídeo, a lo que va a facilitar, lo que luego veremos también un poquito en extensión, el Internet de las Cosas, que va a ser uno de los elementos que va a servir para que realmente despegue el mundo de las comunicaciones y que se transforme la sociedad. Y bueno, pues todos vamos a vivir conectados y todas las cosas van a estar conectadas. Como decía antes también Alberto, compraremos un coche por la capacidad que tenga de estar conectado y de aportarnos a nuestra vida más comodidades. Ahora mismo, pues lo que más está cambiando las redes es el vídeo. Bueno, si los que tengáis hijos, siento que muchos de vosotros no, estaréis viendo. Yo, por lo que con los míos lo que veo es que están aprendiendo ya, viendo en vídeos. Nosotros aprendíamos con los libros y ahora aprenden visualizando vídeos. Nos comunicábamos antes con voz, luego con mensajes, ahora nos comunicamos con vídeos. El vídeo y en su extensión todo lo que son las comunicaciones que llegan hasta la televisión son cada vez más el medio por el que nos comunicamos. Y es el servicio que está exigiendo cada vez más a las redes. Ahí tenéis algún dato de una encuesta donde se ve que ya la dedicación, el tiempo que dedican muchas personas a ver vídeo a través de dispositivos que ya no son los habituales en la televisión de siempre, sino dispositivos como el PC, la tablet o los móviles cada vez más. Esto impone en las redes unas necesidades y unos requerimientos muy importantes. ¿Qué tenemos, además? Tenemos que el móvil cada vez más es el medio por el cual estamos accediendo o estamos utilizando normalmente en el día a día para todas las cuestiones. Para cada cosa que necesitemos tenemos una aplicación, una aplicación en el móvil, una aplicación que nos sirve para resolver o para vivir más cómodamente nuestro día a día. Bueno, se ha comentado antes, ¿no? El número de aplicaciones crece constantemente y el terminar móvil cada vez es más completo y cada vez es más el punto alrededor del cual por gira nuestras comunicaciones y todo lo que nos hace falta en la vida. Por lo tanto, esto, de nuevo, nos lleva a que estas comunicaciones se desarrollen con la mayor fiabilidad y las mejores prestaciones posibles e impone a la red una serie de condicionantes y de requisitos. Pero no se acaba ahí. Ya no solamente las personas se comunican, estamos yendo ya a toda velocidad hacia el mundo en que las cosas van a ser las que se van a comunicar entre sí y con los humanos. Estamos yendo en el camino de las Smart Cities como un modo de desarrollo del modo de vivir dentro de las ciudades, que en el futuro seguramente serán el centro de casi toda la… Todo gira hacia alrededor de dispositivos que se comunican a través de las redes y que, de nuevo, pues, tienen unas necesidades que tenemos que ser capaces de dar, ¿no? Además, fijaros en las estimaciones que tenemos de dispositivos móviles para conexión machine to machine, en el cual ya nos vamos yendo hacia cerca del año 2020, que es un poco el año en el que todos ponemos el foco con vista a que será la transformación o los objetivos los ponemos en ese entorno de tiempo, ¿no? Fijaros que ya prácticamente la mitad de los dispositivos, pues, son… o más de la mitad de los dispositivos son ya dispositivos 3G o 4G, con lo cual las capacidades que pueden ofrecer, pues, son todavía mucho mayores, ¿no? El crecimiento en el mercado de este tipo de servicios y de negocios es muy importante también. Y, además, pues, tenemos el hogar, el hogar en el que, pues, cada vez tenemos más dispositivos conectados. Antiguamente, pues, teníamos nuestro PC, a nuestra línea DSL y ahora, pues, tenemos conectados muchísimos dispositivos. Todavía no hemos llegado mucho a tener la lavadora y el frigorífico, pero es cuestión de tiempo. Tenemos los juegos online, tenemos la televisión, tenemos, pues, todas las herramientas y todas las aplicaciones que los chavales cada vez tienen más, ¿no? Entonces, aquí también hay un campo de necesidad de requerimientos y un campo de servicios que, desde el punto de vista de los operadores, tenemos que aprovechar, ¿no? En definitiva, el crecimiento del tráfico va a ser descomunal el que se prevé y esto, pues, ya no pensamos que sea una burbuja, pensamos que es una realidad que está ahí, ¿no? El dato de tráfico, bueno, los tráficos de datos en el móvil crecen prácticamente duplicándose cada año. En el fijo, igualmente, sobre todo muy empujados por el vídeo y por los contenidos que ya cada vez más, pues, los usuarios quieren visualizar, pues, según su propio requerimiento, ¿vale? Cada vez menos, pues, la gente verá la televisión lineal, verán la televisión en el momento en que quieran verla, con los programas que lo mismo han pasado ya, digamos, o que tienen grabados o contenidos que no están ni siquiera en los canales de televisión, ¿no? Y esto no solamente, pues, tiene un impacto en el acceso, pues, el fijo del móvil, ¿no? Es que hacia arriba también cambia de manera importante lo que tenemos en las redes, en las redes IP, ¿no? Y en las redes que proporcionan la conectividad hacia el resto del mundo, ¿no? Con esa visión, con esas necesidades, ¿qué tenemos, no? Pues, ¿qué nos imponen las redes de manera un poquito más concreta, no? Pues, en el móvil. Pues, en el móvil tenemos que llevar la cobertura hacia todos los lugares y, para ello, es muy importante disponer de, como bien sabéis, de frecuencias en banda baja, ¿no? Ahora ya con la liberación próxima del dividido digital desde el 1 de enero, pues, va a haber una explosión de despliegue de LT en la banda de 800 megahercios, pero también nos hace falta mucha más banda también para dar cobertura y capacidad en aquellos sitios donde hay mayor demanda, ¿no? ¿Qué tenemos como objetivo? Pues, en ese entorno de tiempo, hablando siempre de 2020, pues, llegar a una cobertura igual o mejor que la que hoy en día disfrutamos para el 2G. Fijaros la cantidad, el potencial que tiene eso desde el punto de vista de servicios, de uso, de desarrollo de la sociedad, ¿no? Cuando vemos el fijo, estamos desplegando de una manera muy importante las redes de fibra. Las redes de fibra son las redes del futuro, una red que, bueno, pues, prácticamente no tiene fin en prestaciones, ¿vale? Tiene una capacidad de desarrollo por delante impresionante y por muchos años, ¿no? En Telefónica estamos desplegando de una manera muy importante, con muchísimo foco, con muchísima intensidad, la red de acceso fijo por fibra, la red FTTH, ¿no? Este año acabaremos por encima de los 10 millones de unidades inmobiliarias, sitios donde puede vivir gente, léase casas, pisos, locales, habitados o no habitados, ¿vale? Para haceros una idea del despliegue, pues, en España tenemos 28 millones de unidades inmobiliarias en total, por lo tanto, estamos ya muy cerca de que la mitad de las unidades inmobiliarias tengan un servicio de acceso por fibra, ¿no?, a alta velocidad, ¿no? Nuestro objetivo es llegar mucho más lejos, se me ha agotado el tiempo. Nuestro objetivo es llegar mucho más lejos y, bueno, pues, en ello estamos y apoyándonos también en el móvil, ¿no? Desde luego, el servicio que esperarán los clientes será un servicio que sea agnóstico en cuanto al acceso y que, pues, a futuro, como luego veremos con el 5G, pues, se puedan conectar por wifi, por fijo, por móvil, cualquier tecnología, de una manera transparente, ¿no? Al mismo tiempo, tendremos que trabajar con la capacidad. Tenemos un reto enorme de despliegue de redes de acceso móvil en las ciudades. El despliegue de las small cells es algo que todavía no hemos empezado, pero que tendremos que desarrollar a futuro. El despliegue de miles de despliegue de miles de small cells y que tiene, pues, dificultades y retos importantes desde el punto de vista, pues, tanto regulatorio como de apariencia ambiental, como de interoperabilidad en las capas de macro y micro, ¿no? Y, como decía, pues, todo esto impone un estrés muy importante también en las redes que están por encima. Tenemos que aplanar las redes, tenemos que colapsarlas y tenemos que hacer que tengan una menor latencia y sean capaces de dar una capacidad máxima con flexibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Tres cambios de paradigma y un resumen. Y acabo en un par de minutos, Francisco. ¿Qué esperamos tener por 2020? Pues, esperamos tener una red de fibra muy desarrollada. El potencial es enorme, creo que es el que tenéis ahí. Ahora mismo tenemos una red que puede ofrecer, pues, hasta 2,5 Gbps en bajada y uno en subida, pero que a futuro podrá llegar hasta dar un Gbps en bajada y en subida a los clientes, ¿no? Eso está ya definido, eso está ya en el estándar, o está trabajando en el estándar, lo que tenemos definido es el 40-40, que estará seguramente disponible alrededor de 2016, ¿no? ¿Qué tenemos también? Tenemos el 5G. Ahí os pongo cuáles son un poco los requisitos que tiene el 5G, ¿no? Es, como veis, debe estar preparado para un cambio impresionante en la demanda de tráfico y para unas prestaciones también que están por encima de todo lo que ahora mismo imaginamos. Unas latencias de un milisegundo y una red totalmente sostenible, ¿no? Es muy importante. Llegaremos a desplegar la red móvil en cualquier tipo de banda agnóstica para los clientes y para el servicio que se presta, agregando frecuencias y que debe ser, además, muy sostenible, ¿no? Entonces, debe ser, bueno, pues debe aprovechar la tecnología al máximo, tanto en la codificación y aprovechamiento de los canales, como en la parte del mismo, será algo que se utilizara masivamente. Y, bueno, desde luego, lo que nos hace falta, y aprovechando que está aquí el ministerio más espectro, ¿no? Por último, como cambio de paradigma importante hacia 2020, y esto es un tema muy relevante, es la virtualización de las redes. La virtualización de las redes no es ni más ni menos que llevar el mundo de los sistemas, el mundo del IT al mundo de las telecomunicaciones. Hasta ahora las telecomunicaciones, las redes se construían con equipos específicos para las redes, ¿no? Y ahora, sin embargo, vamos a ir poco a poco. Es un tema muy peleagudo, porque tenemos que hacerlo al mismo tiempo asegurando la calidad del servicio, asegurando la prestación, la disponibilidad del servicio, pero migrando hacia prestar los servicios desde ordenadores, por así decirlo, desde sistemas de computadores, debidamente, pues, enredondados y diversificados, y llevando la inteligencia de la red a esos ordenadores y comunicados, aprovechando que tenemos redes de fibra, para que sea posible la implementación. Ya acabo. ¿Qué retos tenemos, además? Algunos que se han mencionado. Los costes de inversión son descomunales, como también se mencionaba. Cualquier cambio y evolución en la red, el despliegue capilar, conlleva un coste impresionante, ¿no? Para un servicio que, además, pues, desgraciadamente, y por eso pongo ese símbolo ahí del LT, pues, no vale dinero. O sea, estamos vendiendo los nuevos servicios, los estamos vendiendo al mismo precio que vendíamos… Las prestaciones nuevas las vendemos al mismo precio que las que vendíamos antiguamente, pues, el 3G, ¿no? Eso es algo que tenemos que revisar en el sector, en el mercado, porque no podemos desarrollar la red si al mismo tiempo estamos elusionando el valor de lo que vendemos, ¿vale? Desde luego, tenemos que buscar nuevas maneras de negocio, y en eso estamos todos los operadores que apoyen, pues, el desarrollo propio de las redes, ¿no? Y con esto acabo ya, Paco. Perdona por la extensión. Vale, muy bien. Gracias.